Empieza el jueguito Si, todo re lindo Viene este incunable Viene este otro pelotudo Se va por Inga Aparece este otro mohólico Cargo Voy por el agua Me caigo Rompo la gravedad Corro Me rompo la cabeza Me tiro haciendo t-pose Cargo Camino ¿Qué? Bueno Cargando Si Sigue cargando Cargando ¿Qué? ¿Qué es esto? Voy por acá Llego a la meta Cargo Comida, piti Cargo, salto Cargo, pego Cargo, te pego y te mato Cargo, salto Cargo el salto Cargo Cargo mientras cago Cargo y Un poquito más Y Cargo Cargo Cargo